Vamos al movimiento también alrededor de la apertura del mercado, antes las claves del mundo en guerra que nos habíamos contado, alrededor de cómo se ve una fotografía de acercamiento que hemos visto también hacia un entorno de negociación. Cómo y de qué manera se llegue a la negociación va a ser clave. Zelensky dice que más sistemas de defensa aérea Patriot podrían cambiar el curso de la guerra. Dice que con 10-12 sistemas adicionales sería suficiente para Ucrania para conseguir mantener sobre todo la situación aérea donde parece que estaría en esa situación aérea, en esa mayor ofensiva aérea por parte de Rusia, el problema fundamental para Ucrania. Miren este tuit de Zelensky alrededor de cómo ayer también planteaba ya que está muy agradecido, porque lo que no hemos visto antes es que Estados Unidos ha distribuido 20.000 millones de dólares de activos congelados rusos a Ucrania. Agradecía Zelensky a Biden esa fotografía alrededor del apoyo de esos activos inmovilizados rusos que además abre la puerta también a más ayuda de este tipo por parte de Europa y sobre todo le da 20.000 millones en esta parte final, en esta transición. No sé si tenemos otro tuit de Zelensky en el que... Bueno, a ver si no lo vemos, pero hay otro tuit de Zelensky en la jornada de ayer en el que apunta que nadie más quiere llegar a la paz que la propia Ucrania. Que llamaron mucho también la atención durante las últimas horas. Nadie quiere más la paz que Ucrania, pero quiere el tránsito a la paz de una manera determinada. Nos vamos a claves, a ver si me encuentran el tuit y enseguida se lo pongo. Porque es el elemento fundamental que une toda esta fotografía. Llega el dinero, 20.000 millones, activos congelados rusos, que es un buen lío porque era una de las líneas rojas que planteaba Rusia. Ucrania llega en un momento en el que Ucrania dice nadie más que nosotros quiere la paz, pero necesitamos sistemas más de defensa aérea Patriot para cambiar el curso de la guerra. Que con 10, 12 sistemas adicionales sería suficiente. Estamos hablando sobre todo de la entrada al invierno. Donald Tusk de Polonia nos acerca también hacia el camino a la negociación. Dice que las conversaciones de paz con Ucrania podrían comenzar incluso en invierno, de tal manera que esta ayuda que está pidiendo Ucrania, que está pidiendo Zelensky, sería de cortísimo plazo, pero necesaria para llegar, según Ucrania, según Zelensky, en una buena posición a esa mesa de negociación. Estados Unidos dice que ha desembolsado ese préstamo que comentaba Zelensky en el tuit de 20.000 millones de dólares a Ucrania, respaldado por activos rusos. Putin defiende que el nuevo misil balístico, lo hemos visto al principio de las claves, rebaja la necesidad de usar armamento nuclear. Y Zelensky dice que trasladó a Trump que Putin solo le teme a él y quizá a China. Y quizá a China. Zelensky dice que le trasladó a Trump que Putin solo le teme a él, a Trump, y quizá a China. Fíjense lo del quizá, porque también en ese escenario es clave. ¿Cómo le dice? ¿Tienes la clave? ¿Tienes la mano? ¿Tienes la opción de cerrar esto? Porque él te teme. Lo que le está diciendo Ucrania a Zelensky a Trump es que Putin teme, tiene miedo de Donald Trump. Y dice, ¿tiene miedo de China? ¿De que China rompa relaciones? ¿De que China? ¿De que China? Quizá. Quizá. Pero fíjense en esa declaración de Zelensky, diciéndole a Trump, diciendo que le había trasladado a Trump, suponemos que o en París o en la reunión de la Trump Tower en ese movimiento posterior, que trasladó a Trump que Putin le teme, que solo le teme a él, a Donald Trump. Las palabras son de un nivel superior, ¿eh? Poniendo a Trump ante la tesitura de que solo él podría frenar. Pero si esto es verdad, que eso fuera así verdad, no estamos diciendo que sea mentira lo que dice Zelensky, sino que si eso se confirmara así, que eso es así, ¿y Biden? ¿Qué ha sido Biden estos años? ¿Qué ha sido Biden? ¿Te ha reído de Biden? Porque si no teme al presidente de los Estados Unidos, si solo teme a la figura de Donald Trump, cuidado porque las relaciones internacionales, entonces están en el punto donde una parte de los demócratas pensaban, pero ellos estaban en el lado incorrecto, que es en el Leviatán. Solo el miedo mueve las relaciones internacionales. Lo vamos a ver enseguida con Juan Antonio Castro en la fotografía alrededor de cómo se mueve esta fotografía de las relaciones internacionales en este entorno. Dice, y quizá, y quizá, a China.